muy buena gente que tal como estáis aquí esperéis y no me lo puedo creer yo pensaba que iba a tardar una semana más se me ha pasado tiempo volando no lo sé pero mundo 8 como mundo 8 he visto las notas del parche de hoy obviamente me levantaba como todos los viernes y he dicho vamos a ver las notas del parche eran las siete y pico de la mañana y dicho que está pasando aquí como que mundo 8 se nos viene ya el 4 de agosto el mundo 8 de gran chase así que si tito space le ha entrado las ganitas le ha entrado al hype así que el como digo el 8 no el 8 no el 4 del 8 no claro 8 es agosto vale pues el 4 el 4 de agosto tendremos directito de gran chase aquí en youtube le voy a dar cañita me voy a intentar pasar todos los malditos mapas no me lo pasaré en challenge pero si es normal quiero ver la historia y bueno ya sabéis que yo me hype o con nada yo soy veo un anuncio una cinemática o cualquier cosa y ya estoy como un niño chico así que bueno si le haremos cañita se viene en bosses nuevos vale tendremos bosses nuevos tendremos no estos son expediciones perdón es que estoy ya digo estoy que he visto la nota del parche y hay muchas cosas que comentar y encima bueno tenemos nuevos niveles del entrenamiento tenemos nuevos niveles de cuenta tenemos nuevos niveles de héroes vale 140 360 el nivel del entrenamiento bueno también van a subir como decían los nuevos bosses nivel 335 el mercuria tenemos expediciones nuevas por lo tanto también así que bueno bastantes cositas ya digo también ojo es que esto no entiendo meten nuevas skills pasivas en el laboratorio van a meter pasivas como critical damage reducción del daño recibido del crítico daño de pvp o sea incrementa el daño pvp y reduce el daño pvp estas pasivas bueno se viene p2 win con las gemitas para subirla rápido no chicos haceros miembros del canal que tengo que gastar unas gemitas para para el tema del directo del 4 vale gracias también tenemos defensivas bueno esto ya lo comprobaremos un poquito más en lo que sería el tema del directo pero si tenemos pasivas como estáis viendo de tanques también reducción del daño de tipo de asalto bueno van a incrementar un poquito quizás los niveles no lo sé también tenemos nuevas misiones de lo que sería el score máximo del daño a world boss bueno esto para los chinofarmer y los que tengan todos los chasers al nivel máximo no lo sé también tenemos un nuevo menú más detallado de la información esto sí que lo quiero también comprobar en el directo ya que no tengo mucha idea de cómo van a venir esos cambios no sé qué más pueden añadir aquí pero bueno es interesante no a lo mejor meten alguna cosa tocha bueno esto me da mucho por saco de verdad lo digo en serio que me tocase una recompensa de que ese día yo puedo utilizar el portré de energía en lo que serían los calabozos del mapa aventura y que yo le diese a recoger todas las recompensas si se me pillasen todas y esa también bueno pues ya por fin a partir de este parche de como digo del 4 de agosto ya ese tipo de boost no se recogerán cuando le demos a recoger todas las recompensas dentro del buzón vale dentro de lo que sería el sobrecito así que bueno echará en falta un poquito ese tipo de ventajas o ese tipo de mecánicas así que menos mal que por fin le implementan también tenemos que cuando tengamos más de 300 materiales para craftear un arma de los de los símbolos de las diosas de herna vale una arma exclusiva pues se nos activará el red dot vale lo que sería el puntito rojo para avisarnos de que podemos craftearla que antes yo tenía 270 200 y algo para poder craftear las otras y se activaba no entonces bueno pues ya por fin cambian también eso y lo que será también para craftear el tema de los sinis así que bueno está bastante bien bueno esto a mí me da la vida y creo que a los combasters del gremio de cualquier gremio imagino que también no simplemente con activar esta opción de aquí guild war auto battle reset ya simplemente se busca guerra automático solo no hay que estar dándole siempre que hay una guerra para buscar o desactivar no sé qué en fin la función también se aplica para lo que es el torneo y bueno esto era antes un poquito a ver quién lo ponía y si se le olvidaba a alguien le caían tortas no en el disco como se te ha podido olvidar como no te has metido en el torneo eres un desgraciado bueno en fin el flameito de siempre no cuando hay confianza en los gremios en lo que pasa bueno también mete nociones de que vamos a tener la banda sonora en este caso la canción de hope en la versión japonesa lo podemos cambiar desde la pestañita de settings vale aquí lo tenéis en la sección de sonido bastante bien ok luego también podemos vender las armas del equipamiento exclusivo y cuando estén que esto no nos lo permitía antes a más uno o superior antes sólo te dejaba venderlas normales y recuperaban los símbolos y ahora bueno pues si la sub subió al más uno más seis y ya no la necesitas porque es héroe no lo vas a usar más o esa heroína pues simplemente oye vas a recibir un 90% aquí te ponen un ejemplo en el caso del esis con una habilidad perdón con un arma a más uno pues básicamente aquí lo tenéis no esto sería lo que nos darían con ese más uno está bastante bien perdemos quizá unos 30 simbolitos por cada upgrade o más pero bueno es algo que se agradece no aquí simplemente van a poner lo que sería la carita dentro de la invocación del royal hero sumon de quien estamos invocando que muchas veces nos metíamos en ryan sin querer que era el primero que te sale le dábamos y a tomar por culo la gema los billetes y todo pero bueno la verdad que está bastante bien para tontos como yo que muchas veces nos hemos metido aquí hemos tirado y luego te sale un ryan y dices me cago en la leche pensaba que estaba tirando por yo bueno a los que les haya pasado aquí hay una cosa que no entiendo mucho y esto no debería de hacerle mucho caso vale se puede seguir utilizando héroes de 6 estrellas a más 12 pero creo que lo ponen para que no podáis intercalar héroes de 6 estrellas a más 12 y héroes de trascendencia a la vez es lo que sería la mejora no pero bueno no tengo mucha idea de por qué han puesto esto ya que todo sigue igual en el tema del awakening así que podéis seguir poniendo héroes a más 12 no os preocupéis que no sé qué realmente les ha dado por poner esta descripción actualizada no tengo mucho que se me han ido las notas del parche bueno no tengo mucha idea como decía pero bueno es lo que hay vale han cambiado un poquito la descripción before after pero realmente no han cambiado nada así que podéis seguir utilizándolo todo tal y como estaba antes también suben el nivel del alquil al 30 por lo tanto expanden al nivel 20 algunas mejoras de lo que sería todas las oficinas y todo este tipo de buff o no que se daban de experiencia y de oro esto sería todos los cambios a grosso modo si me deja alguno ponérmelo en los comentarios vale para que todo el mundo luego se entere pondré un mensaje fijado un comentario y empieza empieza la batería de eventos y de cosas ojo lo que se viene por eso quiero viciar se viene eventito desde el 4 agosto hasta el 17 en el western y como veis aquí podremos elegir en una rotación que se irá cambiando de forma diaria repito de forma diaria esta rotación de bosses irá cambiando cada uno de estos bosses si lo vencemos que podemos recibir tres recompensas al día pues como veis si nos interesa la recompensa de los símbolos shiny pues vamos a por estos tres bosses que nos interesa la de los símbolos perdón la de la sebopiedra vamos a por estos tres que queremos símbolos bueno pues esta rotación cambiará vale si hemos vencido un jefe del boss mundo 28 3 pues simplemente nos mandarán a otro capítulo vale así que está bastante bien como dice aquí si hemos limpiado a partir del 10 9 ya empezarán a espawnearnos estos bosses o este tipo de banner para poder clinearlo y pillar la recompensa bastante guay la verdad lo dicho se resetea cada día hasta el 17 de agosto pum siguiente evento madre mía blessings of free goods es bueno lo que ponga ahí en inglés vale básicamente tenemos un eventito donde tendremos tres tipos de buffos distintos y otros que son similares vale esto se reseteará también como veis una vez al día y si se reseteará una vez al día pero solamente durará una hora el buffo cuáles son estos buffos bueno pues aquí con la imagen un poquito más grande como veis todos los tres tipos de diosas van a recibir el mismo buffo en lo que sería aventura tanto el oro como la experiencia va a ser un 100% incrementada como veis pero luego cada una tiene lo que sería un stat o un bono extra no en el caso del amarillo pues tendremos un rey de por dos para el material o el drop de los materiales para el equipamiento no si estamos en el mundo siete u ocho pues ya sabéis que hay un material que nos sirve para incrementar para hacer todo ese tipo de cambio de stats etcétera bueno pues tenemos un por dos durante una hora si lo activamos ya dios se puede cambiar una vez al día así que solamente podemos activar este hasta el siguiente ya no podemos cambiar a otro yo seguramente coger el rosita que nos da por dos en el drop de lo que sería nevopiedras uff que ganitas le tengo a esto va a ser una hora intensa de farmeo todos los días pero le voy a meter una caña impresionante ya te lo digo y por último lo que sería drop adicional de una carta de monstruo ok este será para los plebs pero yo sinceramente creo que los dos más rotos serán estos dos de aquí este no mucho vale bueno pasamos también a lo que sería uff skin de veranito la que sería io pedazo de skin aquí para los licorneros y señor luego tenemos también un nuevo lobby este lobby obviamente será de pago y porque esto será para el main screen y sí que sí tenemos un lobby pero para la guild vale esto está guapísimo porque costará 5k gemas uff vamos a comprarlo seguramente tochísimo está muy bonito la verdad nos lo van a meter al mismo tiempo a corea y a nosotros así que por eso estoy hypeado porque hay mucho contenido y así que sí se vendrían los paquetitos de onwards to world 8 package vamos que si viene el mundo 8 paquete que si no viene el mundo 8 pum también paquetes que la semana pasada tuvimos los mismos paquetes pero bueno que viene el mundo casi 9 pum paquetes siempre lo mismo pero bueno aquí tenéis paquetes 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 símbolos chaser royal summon ticket gemitas también tenemos por aquí lo que sería símbolos de chaser a un dolarín esto cuidado que engaña eh cuidadito con esto que engaña está bastante bien pero cuidado que engaña una vez por día vamos aquí la gente se va a hinchar porque fijaros 40 simbolitos por un dólar pero claro si nos pedimos aquí 350 por 15 dólares claro te están un poco como comiendo el tarro ya que te cuestan casi bastante baratos la verdad te cuestan casi casi pero aquí te salen más caros porque recibes otras cosas pero claro juegan un poquito contigo y te intentan vender este paquetito que está bastante bien repito pero bueno cuidadito que los paquetes baratos al final los gastáis una pasta lo digo la voz de la experiencia y bueno por último ya también simbolitos de lo que sería de valentía también con gemas combinados y bueno aquí los típicos paquetones no estos de popurrí mucho paquete mucho mucho paquete porque hay que celebrarlo mundo 8 tito space terminando la nota del parche de este 4 de agosto para grand chase repito directo directo donde voy a estar full 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 hyper y donde vamos a darle cañita vale manquearé como siempre pero bueno nos lo pasaremos bien así que hace un placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao